La aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Hay algún…? ¿Quiere tomar la palabra, Grupo Popular? Sí, no gestione. Igualmente. Bueno, entonces queda aprobada el acta de la sesión del día 8 de julio. El segundo punto es una propuesta al Pleno de una transferencia de crédito. Vista la necesidad de aumentar la partida de gasto destinada a consumo de energía eléctrica, limpieza e indemnización de responsabilidad patrimonial, y puesto que existe un sobrante en partida de gasto consignado para el pago de préstamos, una vez comprobado que las cuotas de préstamos a pagar durante el ejercicio 2024 están saldadas, se propone la siguiente modificación. Es por una cantidad de 50.000 euros y las transferencias que disminuyen son las de interés, que, bueno, que no hay que pagar estos intereses actualmente en el banco. Y las partidas que aumentan son básicamente, pues, de alumbrado. Alumbrado público, suministro de energía 11.317, energía eléctrica también de los forestales 2.000, para deporte, limpieza, aseo 18.000 y por causa de una indemnización de responsabilidad patrimonial, 18.682,40, lo cual, pues, son los 50.000 euros que se propone al Pleno para aprobar de transferencia de crédito. Bueno, pues, entendemos que cuando se nos solicita la aprobación por parte del Pleno para hacer este tipo de modificación de crédito, bueno, es una de las herramientas que permite la Administración local, más si no cuando, después de un año, seguimos estando con un presupuesto soleto del año 2017, que entendemos que no tiene nada que ver con las necesidades reales del Ayuntamiento. Nosotros, durante nuestra etapa en el equipo de Gobierno, tuvimos que también tirar de hacer varias modificaciones de crédito e incluso incorporación de remanentes para poder pagar las facturas y poder llegar a final de año, como bien he dicho, con un presupuesto muy desfasado, pero pasar y pagarle a todos los proveedores las facturas. Por lo tanto, entendemos que estamos ya cumpliendo en la mitad del año y con el presupuesto actual, pues, si no se aprueba otro, pues, entendemos que no será esta la única modificación de crédito que tendremos que aprobar o incluso también alguna reincorporación de remanentes positivos de desolería para eso, para pagar facturas. Por lo tanto, nuestro voto tendrá que ser, o sea, va a ser a favor. ¿Upirrele? Bueno, con respecto a este punto, se nos plantea una modificación de crédito en una serie de cantidades que estimamos que son cantidades que ha calculado el equipo de Gobierno. Más allá no tenemos más información, por tanto, el voto nuestro va a ser una abstención porque entendemos que tampoco hemos tenido nosotros más información ni más participación. no vamos a votar en contra, pero también nos vamos a abstener porque estos cálculos son únicos y exclusivamente de decisiones que toma el actual equipo de Gobierno. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. El tercer punto del orden del día es la financiación de obras de formación para la formación de 38 fosas prefabricadas en el cementerio municipal San Bartolomé de Librilla, con cargo a los fondos de patrimonio municipal del suelo. Bueno, la propuesta de acuerdo al Pleno, pues, está, está, claro. Existe un remanente de crédito que se viene incorporando desde hace, desde varios ejercicios y es resultante de recursos obtenidos a través de la actividad urbanística y que han de ser destinados a fines propios de patrimonio municipal del suelo, por importe suficiente para recoger la inversión que se propone. Yo creo que no es necesario leer toda la propuesta de acuerdo, toda la propuesta al Pleno, porque, bueno, la idea está clara. El dinero, financiar con cargo a los fondos efectos a fines del patrimonio municipal del suelo, las obras de formación de 38 fosas prefabricadas en el cementerio municipal de San Bartolomé de Librilla, que suman un presupuesto base de licitación de 48.272,94. El presupuesto de ejecución material son 33.525,20, pero luego tenemos que añadir los gastos generales de la empresa, que es el 13%, 4.358,28, un beneficio industrial que lleva siempre del 6% sobre el presupuesto, 2.011,51 euros, y al final, pues con el IVA, el presupuesto base de licitación es de 48.272,94. Bueno, esta es la propuesta. Tiene la palabra el Grupo Popular. Bueno, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo y nuestro voto será favorable. Entendemos que hay una necesidad real y muy urgente de la ampliación del cementerio y, nada, celebramos que por fin se haya traído este pleno, después de varias reivindicaciones, varios meses reivindicándolo por parte de los demás grupos y que entendemos que es una necesidad, por desgracia, tener que ampliar el cementerio por desgracia, pero, bueno, entendemos que es urgente, que es necesario y lo que sí pedimos es que, igual que votamos favorable, que se haga lo más rápido posible. ¿UPRL? Grupo progresista. Perdón. ¿Vale? Es que los grupos progresistas tenemos identidad diferente del partido. Con respecto a este punto, el orden del día, pues evidentemente coincidimos con el portavoz del Grupo Popular, aunque, si bien no se ha hecho ningún consenso previo al PMS, tanto como se había solicitado en otros años por parte del concejal, no vamos a decir nada porque, evidentemente, que hay una necesidad que se ha venido diciendo. Creo que durante más de seis años que llevamos con esta necesidad, con esta falta de nichos en el cementerio, y se ha expuesto aquí muchísimas veces esta necesidad. Y aunque no se haya visto de forma previa ni hemos consensuado nada, evidentemente creo que el voto de todos los miembros de esta corporación va a ser positivo a unas obras que son necesarias para nuestro pueblo. Doctor Socialista. Vamos a ver, en este caso, como en otros, cuando estamos hablando de todo el tema de la financiación o de diversas inversiones, perdón, la financiación de diversas inversiones con cargo a los fondos del patrimonio municipal del suelo, pues efectivamente, como se dice, sí que desde este grupo municipal, pues se ha estado planteando que era necesario el que existiese, pues a ser posible una programación a largo plazo, a medio largo plazo, para determinar cuáles eran las necesidades. Y así se ha planteado, de hecho, y se ha planteado en los presupuestos, y me consta que por lo menos algunas de las personas que están en este pleno tienen conocimiento de ello, por lo menos la información la tienen, y es interés del grupo, del equipo de gobierno, el que cuanto antes se pueda llegar a convocar la Comisión Especial de Cuentas, para que, finalmente, pues entre todos, pues podamos ver, pues, los presupuestos y, en especial, lo que es el anexo de inversiones, en el que, lógicamente, pues estarán. Esta obra que se plantea, igual que la que viene a continuación, estaba contemplada dentro de ese plan de inversiones. Lo que sucede es el que ha sido, pues precisamente, yo creo que se ha dicho con razón por parte de todos los grupos, y creo que hemos coincidido el que existen una serie de obras que son necesarias. Una de ellas es el cementerio, y hay otra que veremos a continuación, que es la cubierta del edificio donde estamos, en el que urgen hacerlas, y, por lo tanto, pues como hay una determinada urgencia, pues lo hemos traído. Es decir, se ha extraído de ese plan de inversiones para intentar acelerarlo, y tal y como se estaba planteando y como se nos requería, pues sí, efectivamente, de decir, de lo que se trata, es de que podamos hacerlo con la mayor celeridad posible, que se puedan acometer cuanto antes esas obras. Es lo que vamos a intentar. Voto a favor, entiendo que son todos, ¿no? Se aprueba por unanimidad. Y el punto cuatro, pues ya, como se ha adelantado, la misma propuesta para, o sea, la propuesta de acuerdo al pleno, exactamente igual, pero para reparar la cubierta de aquí, de la Casa de la Cultura, de la biblioteca. También, pues por eso, por acelerarlo, porque este hecho, antes de, por lo menos, que lleguen las lluvias de septiembre, y si se tarda un poquillo en aprobar el presupuesto, nos veríamos que no íbamos a tener problemas si no se proponía ya. Ahora, aquí la propuesta en cuanto a nivel de financiación, financiar con cargo a los fondos de efectos afines de patrimonio municipal del suelo la obra de reparación en cubierta de la Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal, que suman 31.589,66. Presupuesto de ejecución material, 23.357,16. El honorario ya técnico del proyecto, que hay que añadir 400, dirección de obra, presupuesto total 26.107, más el IVA, pues eso, da un total de los 31.589,66. Sí. Tiene la palabra el Grupo Popular. Bueno, nosotros, igual que en el punto anterior, también hay unas reivindicaciones que ya llevan mucho tiempo haciéndose, y, por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo que se apruebe y que se realice la obra con la mayor celeridad posible también. Grupo Progresista. Pues, evidentemente, no podemos decir otra cosa, que tenemos, que celebramos que por fin se haya adoptado esta decisión, puesto que la famosa cotera de la biblioteca se ha ido grabando año, tres años, y al final, pues, siempre se causan muchos desperfectos en el mobiliario y en todo el fondo bibliográfico que tenemos aquí. Se han ido arreglando otros edificios poco a poco y ya era la hora que le tocara a la cenicienta de la biblioteca. Así que, que lo celebramos y nuestro voto, como no puede ser de otra forma, va a ser a favor. Bueno, pues, entonces, entiendo que por unanimidad voto a favor todo. Bueno, pues, ya en el punto cinco, se trata de dar cuenta de las resoluciones y los decretos de alcaldía. En cuanto a los decretos… Grupo Popular no tiene ninguna pregunta. Grupo Progresista. Sí, yo sí. Nosotros sí queremos información sobre algunos decretos. Lo que pasa es que no lo llevo por orden, pero bueno, os digo los números y ya está. Vale. El decreto 384, ¿vale?, en el que vemos la resolución de las becas de la guardería, ¿vale? Y en ese decreto están resueltas por representante legal de iniciativas locales, diciendo que es la empresa concesionaria del servicio de guardería. Me gustaría saber qué validez o qué legalidad tiene esa resolución o qué, como hay un representante legal de una empresa que no tiene contrato resolviendo las becas de la guardería. ¿Vale? Entonces, me gustaría saber qué validez tiene y en qué calidad representante legal tiene una persona que no tiene… que aún ya no tiene la concesión de ese servicio. Entonces, pues sí que me gustaría saber. Pero ese es el… El 384. Ah, ¿eh? Que está… Es un decreto que dicta la alcaldesa en atención a la resolución que realiza el representante legal de una empresa que tiene un contrato vencido y está resolviendo sobre las becas de los niños y las niñas que van a entrar este año al centro… a la guardería, a la escuela infantil. Sí, pero sí la guardería va a seguir funcionando y lo de las becas hay que hacerlo. Vale. ¿Pero qué legalidad tiene en base a la resolución de esa persona? ¿Esa persona ahora mismo tiene la competencia, la capacidad jurídica para resolver si no tiene contrato? Pues yo entiendo que sí, porque ahora mismo estamos trabajando con ellos y de lo que se trata es de… Vale. ¿Qué condiciones está trabajando con ellos? Bueno, ¿cómo valora la señora alcaldesa las condiciones en las que se encuentra, se está gestionando el servicio a la guardería? ¿En qué condiciones estamos? ¿Cómo lo valoro legalmente? Lo valoro en cuanto a que el servicio se está prestando y, en principio, se está prestando con buenas condiciones. No, ningún fraude de ley, no considera que esto le puede saltar con una bomba. La contratación está por sacar a licitación, pero, mientras tanto, la situación con la empresa es… Se está prestando un servicio sin contrato. Se está prestando un servicio que no está amparado bajo ningún contrato y está resolviendo representantes delegados de una empresa que no tenemos contrato con ella. Las becas de la guardería municipal. Sí, pero, bueno, quiero decirte que no… Que lo ve normal la señora alcaldesa. No, no lo veo, no. Lo veo que debería de estar licitada, eso es verdad. Pero no veo que no se pueda seguir para adelante y hacer la concesión de becas para el próximo curso. En vez de realizarlo por parte de los servicios municipales, puesto que realmente no hay contrato con esta empresa. Es decir, usted ha firmado un decreto que se basa en una resolución de una persona con la que no tenemos contrato. Ni siquiera un asesoramiento técnico, nada. No tenemos nada. Un asesoramiento técnico, aunque no esté, bueno, avalado con ningún documento, pero, en principio, es lo que se ha hecho este curso último y se ha ejecutado exactamente en las mismas condiciones del curso anterior. Este decreto usted lo ve enorme. Ahora mismo, al no tener la licitación, no hay otra fórmula. Vale. Este decreto se lo levanta a cualquier persona en peso en un juzgado. Bueno, no digo que no pueda pasar. Por no decir, que ya hablaremos tranquilamente ahora en las preguntas, de si ve normal la situación en la que se está manteniendo el servicio de la guardería. Porque luego hay otro decreto que nos va a salir de otro servicio que se mantuvo igual. Y viene con un contencioso. Sí, es un riesgo. Pues seguimos. Entonces, no aprendemos. No, pero es que no es que esto venga de ahora. Es que ya lo sabemos de hace mucho tiempo. Y pleno tras pleno venimos con la misma. Todavía no se han licitado. Ya, hay licitaciones que no se han sacado. Claro. Y en pleno tras pleno digo que… No, por supuesto. Es mucho más importante hacer las licitaciones que ahora mismo. Es un servicio fundamental para la familia de nuestro pueblo que está en seguridad jurídica por no decir que está en fraude de ley. A lo mejor resulta que hay muchas fórmulas de llevar la guardería adelante y hay otras fórmulas de hacerlo. Y estamos valorándolas también. Es decir, que dentro de un mes tenemos en pleno curso escolar. Si se le ocurre a la empresa poner una denuncia, está en todo su derecho. Está en todo el derecho si se le ocurre poner a la empresa una denuncia. Porque este ayuntamiento está consintiendo un fraude de ley. Está consintiendo. Y estamos en una situación de inseguridad jurídica impresionante para las familias y para nuestro ayuntamiento. Con las correspondientes responsabilidades que conlleva. Y por parte nuestra. No de la empresa. Porque a la empresa lo que le interesa es trabajar con contrato o sin contrato. Pero ahora mismo la irresponsabilidad se está cometiendo por parte de nuestro ayuntamiento. Y hay que decirlo. Y nosotros lo vamos a decir. Pero si nos vamos al decreto… Si nos vamos al decreto estamos diciendo… Hay que seguir… Si no, si nos vamos al decreto que la señora alcaldesa, a ver lo normal, que las becas de los alumnos se estén resolviendo por representantes de una empresa que no tiene contrato con este ayuntamiento. Que no está vinculado contractualmente ni tiene ninguna responsabilidad con este ayuntamiento. Porque no hay contrato que lo regule. Bueno, ¿y cuántos años estamos haciéndolo así? No lo sé. ¿Este curso? ¿Cuántos años? No está la licitación. Pero que no se trata de cuántos años. Usted está aquí para resolver los problemas. Ya, ya, ya. No para cargarle muertos a los demás. Usted no se presentó a la alcaldía para esto, creo yo. Ya lo sé. Pero realmente, realmente, el decreto de las becas llega el día y si la licitación no está, el curso hay que afrontarlo y hay que hacerlo. Pero basándose… Y hay que hacerlo. Pero en vez de realizarlo por parte de los técnicos municipales, lo va a hacer representante legal de una empresa con la que no tenemos contrato ni vinculación legal. Bueno, se podría haber hecho por un técnico municipal. Dudo mucho de la capacidad jurídica de esta persona ahora mismo sin contrato para tomar estas decisiones en nombre del ayuntamiento. En nombre del ayuntamiento. Bueno, pero si está todo revisado por parte del ayuntamiento… Pero el decreto, léalo usted. Bueno, claro. Le voy a pedir… Luego, de un poco, le voy a pedir que lea lo que firme. Pues resulta que lo leo y más de una vez. Porque eso ya no lo voy a aceptar. Eso ya no lo voy a aceptar. Vale. Sí, lo demuestra usted. Y hay cosas que son… Pues, léalo usted el decreto. Que no pueden ser de otra forma. Bueno, el 408 me gustaría saber… ¿Tiene la palabra…? ¿Quiere decir algo? El grupo popos. ¿De eso es correcto? Vale. Es que… No, no digo porque no te doy la palabra y hay cosas que… Vamos a ver, se está planteando decir… Hay un decreto de decir que una cosa es el que pueda una persona, sea quien sea, tenga contrato o no tenga contrato, o esté en las condiciones en las que esté, que hace una propuesta. Pero él no aprueba nada. Está aprobado por un decreto de alcaldía. Pasándose en un enfoque de una persona que no tiene vinculación jurídica por este ayuntamiento. Pero está validado por el ayuntamiento. Que ha sido validado por el ayuntamiento. Pero que no tiene vinculación. Ha sido validado por el ayuntamiento. Vale, pues… Basada por la calle un señor ya resuelto las becas de este ayuntamiento. No, sí, no. Creo que no tiene usted la palabra en este momento. No. Es decir, al fin y al cabo, es decir, se ha hecho… Y si se considera que hay una situación que es ilegal, ahí están los tribunales. Vayan ustedes y van a los tribunales. ¿Qué quiere que le diga? Es decir, pero quien ha tomado la decisión de esa beca, es decir, quien hace la aprobación de la beca, no es ninguna persona física ni jurídica aparte del ayuntamiento. No, y se podrá plantear un informe. Pero ese informe es avalado y es ratificado por el ayuntamiento. Sí, sí. Y es así. Es así. Y además por una persona que lo ha trabajado. Igual que el resto de los informes o de los documentos que se piden a diferentes empresas que colaboran con este ayuntamiento. Que tienen contrato con este ayuntamiento. Que colaboran con este ayuntamiento. Que tienen contrato con este ayuntamiento. Que tienen una vinculación jurídica contractual con este ayuntamiento. Estamos avisando precisamente porque no nos gustaría llegar a los tribunales. Porque no nos gustaría llegar a los tribunales. Porque la situación de la guardería es ahora mismo… No, ahora no, no. Vamos a dejar la discusión. Llevamos avisando mucho tiempo. Y vemos que cada vez se están tomando decisiones que se van mucho más allá sin resolver el problema de fuego. Que es un problema muy grave. Muy grave. Que estamos un servicio municipal ejerciendo sin contrato. Bueno… No estamos hablando de un pequeño servicio. Estamos hablando de la tenia. Estoy hablando de la tenia. Perdona. Mi palabra sí la tengo. Estoy en mi palabra. Vale, pero que sigue con la discusión. Cuando no se cambia. Cuando se cambia. Es que su concejal no acaba de decir que vayamos a los tribunales. Precisamente estamos avisando porque no queremos ir a los tribunales. Porque si vamos a los tribunales, los perjudicados somos todos. Sobre todo este ayuntamiento. Pero estamos avisando que esta situación es irregular e ilegal. Bueno, las situaciones de las diferentes… Y no creemos que se deba firmar decretos basándose en informes técnicos de personas que no tienen vinculación contractual ni ilegal alguna con este ayuntamiento. Es nuestro mío. Bueno, el decreto 408… No, la palabra la tengo yo ahora. Pero sigo preguntando los decretos. Perdona. Estoy en mi turno. Es que no, ¿pasamos a otro decreto si termina este? No. Pues no sé. Venga. Lo que tengo que… Es que tengo que contestarte porque entramos en una discusión que es verdad que hay ciertos servicios que estamos licitando y este todavía no está hecho. Pero no quiere decir que sea ni ilegal ni esté revisado por el ayuntamiento ni… Historia ya para no dormir. No, señora. Sí, sí. Sí, sí. Y yo tengo la palabra. No tengo la palabra porque no le gusta lo que le estoy diciendo. No, porque ya hemos terminado la discusión. Cada vez que no le gusta lo que le estamos diciendo, pues nos quita usted la palabra. Pero cuando se está prestando un servicio sin contrato, estamos en una situación irregular. Está claro. Y además, en este caso, ilegal, porque no hay contrato ni vinculación. Y estamos hablando de un ayuntamiento. En el decreto 408 se ha solicitado una subvención para la recuperación sostenible del edificio de servicio múltiple antiguo cuartel, por valor de 250.000 euros. Y nos gustaría saber qué acciones se han previsto desarrollar en el proyecto que se ha presentado en el edificio. Así, teniéndolo delante, se puede explicar mejor. Este decreto responde a… Bueno, es una solicitud de ayuda que, si no recuerdo mal, se daban… Me parece que tengo aquí… No sé. Sí. Lo vimos en el boletín del 20 de junio. Es una resolución donde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y, bueno, para la Agenda 2030, se convocaban subvenciones destinadas a acciones para el impulso de la Agenda 2030 en entidades locales. Entonces, vimos, pues, un poco la oportunidad de que los objetivos de la Agenda 2030, pues, todos sabemos que son muy amplios. Y en las entidades locales, pues, hay diferentes… Como los objetivos son diversos, se puede enfocar esta subvención para diferentes cosas. Estuvimos informándonos y, entonces, se pensó que se podía hacer una serie de actividades que podrían estar dentro de lo que la subvención puede acaparar. Entonces, se hizo una memoria denominada Recuperación Sostenible del Edificio de Servicios Múltiples Antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil porque todos sabemos la falta de espacios que hay en el pueblo y, si queremos hacer actuaciones que la subvención te pueda dar la ayuda para ese tipo de actuaciones, optimizar el sitio donde se van a hacer, pues, nos dijeron que era posible. Con lo cual, la verdad es que no tengo aquí la memoria con todo, pero solo tengo el decreto y, bueno, se pretende, pues, como tenemos que hacer una accesibilidad a la zona, al edificio, tenemos que mantener un edificio sostenible, pues, las actuaciones pueden ser, a lo mejor, un cambio para la climatización de ventanas, por ejemplo, y, en cuanto a la energía, pues, posiblemente lo que es el circuito de la electricidad. ¿Pero en qué acciones contempla la memoria que han presentado? Pues, a nivel de edificio, a nivel de edificio, optimizar todo lo que es el alumbrado eléctrico, el cambio de instalación, porque en el cuartel es súper antigua, el cambio de instalación eléctrica y el cambio de, y el cambio de, y el cambio de, de lo que son las ventanas, entre, esa principalmente. Y, y en otro tipo de actuaciones, pues, se, se, la partida que ven, que vienen en la memoria, también se centraban, básicamente, estoy hablando sin, o sea, no me acuerdo de todas, pero también se centraban en poder, o bien, o bien alquilar, o bien comprar, pues, equipos, por ejemplo, de ordenadores. Ahora mismo, todos sabemos que solo tenemos una sala arriba para dar los cursos que hay con, de informática y de todo lo que es, todos los cursos que hay que se necesitan en ordenadores y, y entonces, pues, allí también se puede optimizar una sala, aparte del espacio, tener los materiales. De todas formas, la memoria exacta, pues, me la puedo traer y hacérsela llegar, porque solo tengo el decreto. Ya, de todas formas, el anterior pleno pasó lo mismo, es decir, que el anterior pleno pasó lo mismo. Sí, pero me lo he traído. Ya, pero si la señora alcaldesa sabe que nos gusta preguntar… No, pero uno, de todas las subvenciones que se están pidiendo, por ejemplo, de los consejos comarcales, también se pidió para saber todas las actuaciones y ese, por ejemplo, como ha venido ahora, la subvención la han ampliado, ha venido un remanente y se está modificando toda la memoria. Sí, pero si nosotros pedimos información, porque… Pues, no, pero lo que hay es pedir información sobre los decretos del primer día, la norma es que la señora alcaldesa traiga la información al pleno. No, no me traigo los decretos, me traigo los decretos, la relación de decretos y para qué se ha pedido cada uno. Y hago un extracto de para qué se pide. Las memorias de los tres decretos que se pidieron el mes pasado, pues, las tengo aquí a vuestra disposición, porque es verdad que a lo mejor tendría que haber empezado por aclararlas. Estas son las tres memorias… No se las vamos a hacer en preguntas. Ahora se las vamos a hacer en preguntas. Ya, pero bueno, aprovecho, quiero decirte que lo mismo que ahora mismo me demandáis la memoria… No le hemos demandado la memoria completa, le estamos diciendo qué tipo de actuaciones hay. Pues yo estoy enumerando actuaciones, pero todo absolutamente… Me traigo la memoria el pleno que viene, os lo hago llegar… No, a ver, pero en los plenos, en este punto, hay dar cuenta e información de los decretos de alcaldía. Y lo normal es que… ¿Y no estoy dando cuenta? Hombre, que esté preparado. Hombre, pues me dice que se va a gastar 250.000 euros en cambiar instalaciones eléctricas y en poner en ventana el 9. Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas que no nos cuentan. Entre otras cosas, esos son los principales… Y a mí me gustaría que se escucharan. Esa es la información que nos da. Entre otras cosas, en cambiar de internet y cambiar cales me he gastado 150.000 euros, entre otras cosas. Pues la planta baja… ¿Esto es serio? La planta baja es o la del cuartel, en cuanto te pongas a habilitar. Pero sí, vamos a ver, que no me estoy tomando un café, que yo lo que quiero es información legal. La información real, en cuanto te pongas, no. No, yo he pedido una subvención. Si eso, accesibilidad… Las actuaciones que se van a hacer, van a ser mejor en la entrada, mejor en la escalera, mejor en no sé cuánto, mejor en no sé qué, mejor en no sé qué. Bueno, es tan difícil hacer esas cosas. No es tan difícil. Ahora, si no se quiere entender, yo estoy diciendo mejoras de accesibilidad. Mejoras… Esto es una palabra. Mejoras de accesibilidad. ¿Qué son mejoras de accesibilidad? No lo sé. ¿Cuál es que entiende? Por mayoras de accesibilidad es hacer. Por todas las entradas del cuartel, uno, el proyecto no está a nivel arquitecto. Pues, RAPA, quitar… A lo mejor… Una memoria explicativa. Una memoria explicativa puede llevar la accesibilidad. ¿En qué consiste? Pues, que tú, con una silla de ruedas, con cualquier persona, pueda entrar. Entonces, todo es así. ¿Y subir la escalera de arriba? No estamos planteando con 250.000 euros, ni siquiera la planta de arriba. Estamos planteando la planta de abajo. Esto es como una fase 1, podemos llamarle. Y te gastar los 250.000 euros en la accesibilidad. ¿Acesibilidad de la planta de abajo? De la parte de abajo. Sin la escalera. Que ojalá, ¿eh? Ojalá. Pero no se consideran porque con ese dinero es imposible. Con todas las puertas y ventanas, para que luego, cuando eso esté climatizado, no se pierda ni el calor ni el frío. O con aparatos de climatización que se pueden poner. Y con, y a nivel, y luego, todo lo que es el circuito eléctrico, que son las tres actuaciones que son las que lo estoy explicando. Ya está. No se quiere entender. Pero vamos. Ya está. Pues ya está. Pero vamos. Tenemos que estar sonsacando. Tenemos que estar sonsacando. Ya está. La cosa es que también pueden pedirlo antes y van a necesitar algo. Bueno, yo solo traigo… No, 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 no es que lo vayamos a necesitar. Es que nosotros venimos a pleno a solicitar la información. Bueno, pero que no es verdad. Y además, y te lo leo. Y lo leo totalmente para todos los… Porque estamos cumpliendo con la obligación que tenemos nosotros. Las obras que se proponen son las siguientes. Perfecto. No lo puedo decir de memoria tal cual lo estoy leyendo. No, es que no pedimos que lo haya levantado. Obras de demolición necesarias para la adecuación de espacios según un proyecto a redactar. Que te estoy diciendo que el proyecto hay que redactarlo, aunque esté recogida aquí. ¿Qué espacios vas a ir a demoler? Donde ser… Pues los espacios de la planta de abajo. Perfecto. Los espacios del aula de… En un metro de la planta de abajo. Hasta ahí lo llegamos. Los espacios de abajo. Sí. ¿Hasta ahí? Sí. Vale. Obras de demolición necesarias para la adecuación de espacios. Es que a veces parece que da la sensación de que no queremos entender las cosas. No, es que parece que da la sensación de que no la queremos explicar. Si hago un proyecto a redactar, donde se genera un acceso general y una serie de espacios y aulas, no lo especificamos porque es una solicitud de una ayuda que con una memoria en estos términos es suficiente. Donde se genera un acceso general y una serie de espacios y aulas de distintos tamaños, porque el edificio está así, para el uso al que se le está destinando. Levantamiento de nuevos tabiques, que se supone que se podrá hacer en las adecuaciones realizadas. Sustitución de carpintería exteriores. Que yo no lo he dicho así, pero he dicho ventanas. Por una carpintería, pues que de aluminio, con puente térmico, pues las ventanas que se tienen que poner para que se genere, o sea, no se vaya el calor y el frío. Yo lo he dicho con palabras que no son las que pone aquí. Con vidrio de doble cámara, aquí te lo pone técnicamente, pero es lo que yo he dicho. Las carpinterías dispondrán de un sistema también de oscurecimiento, como por ejemplo persianas. Vale. Adecuación de acceso. Adecuar los accesos para que sean accesibles a la gente que está entrando, que ahora mismo están fatales. Adecuación de acceso y espacios interiores a la normativa de accesibilidad universal, incluyendo, que eso se me había olvidado, pues la señalización oportuna y pertinente y los equipamientos que conlleven. Adecuación de acceso. Adecuación de acceso, muy importante, si los 250.000 euros con la planta abajo no hace falta poner ascensor y tirar la escalera. Adecuación de aseo a la normativa vigente de accesibilidad y de medidas de higiene. Sustitución de bajantes y conductores de fibrocemento. Sustitución de cuadro eléctrico general. Eso es lo que yo quería decir antes. Yo creo que se ha entendido también. E instalación de un cuadro nuevo, lógicamente, cuadro eléctrico adecuado a las nuevas instalaciones y previsto con previsión de ese cuadro eléctrico. Si se puede poner solo abajo, pues se pone solo abajo, pero con previsión para futuras ampliaciones, para futuros arreglos que se puedan dar después. Si tenemos la suerte de que nos den esta ayuda, pues con otra que nos puedan dar. Y luego, aparte de sustitución del cuadro eléctrico, instalación y tal, pues de las luces, que yo las incluía en todo. Lógicamente, lo que es la luminaria, pues tienes que ponerla nueva para que sea energéticamente también eficiente, que sea de bajo consumo y que cumpla la normativa que se está valorando. Otra actuación. Realización de las instalaciones y equipamientos necesarios, pues para protección, por ejemplo, en caso de incendio. Adecuar y optimizar los espacios. Un sistema de climatización, que también lo he dicho, que lógicamente tienes que climatizar con tu aparato para frío y para calor. Y luego, pues ya pintura, reparación de pavimento, lo que esté en mal estado, determinaciones de paredes. Si no te puedes poner a hacer, demoler la planta baja y hacer la nueva, pero esas son las actuaciones. Y al final, pues sí, el presupuesto seguramente no habrá ni suficiente con esos 250.000 euros. Vale, perfecto. Con respecto al decreto 354, hay un fraccionamiento de deuda de una devolución de una subvención de electrificación y canalización de agua potable de los forestales, que el expediente era de 2022. Sí. Entonces, hombre, simplemente nos gustaría saber, porque evidentemente el expediente es anterior, pero qué cantidad de dinero hay que devolver, porque existe un fraccionamiento, y en qué momento estamos de devolución. El primer pago, ¿cuánto es la cantidad total? Pues el cuadro es para varios años, creo que eran para cuatro. Es el primer pago que se hace y creo que es de 2.000 y pico euros, creo que me lo he anotado aquí. Sí, 2.185. Sí. ¿Este es el primer pago de cuánto? Sí. Pues no sé si es el primer pago de por lo menos cinco años. Sí. Entonces, la cantidad no sabemos exactamente cuánta cantidad. Entiendo que esa subvención, cuando se solicitó. Pues yo la verdad es que lógicamente no tenía idea de que había que devolver esta subvención. Es de 2022. Ya, pero por eso preguntamos, porque ya tenemos otro pago más, ya tenemos otro pago más. Sí. Repíteme el decreto. El expediente de devolución se realizó en 2022. Pero claro, la subvención, ¿de cuándo era? Pues la subvención ahora mismo no lo sé. Sé el importe que se ha pagado y que es el primer pago de por lo menos cinco años más. Y que, bueno, que se… No, no te sale el expediente. Pero este importe, ¿esta devolución es anual? Sí. ¿Este pago es anual? Sí, era un plan de pago anual. Era un plan de pago anual que se… Pues eso se negoció porque había que devolverla y el primer pago ha tocado ahora. Así que nos va a tocar pagarlo todo. Ya. Bueno, primer conocimiento que tenemos de esta subvención, primer conocimiento que tengamos que devolver. Y de menos de que tengamos que estar con un plan de pago de cinco años. Sí, pero bueno, eso está establecido desde ese momento y yo me lo he encontrado y tengo que acatarlo. Ya, ya. Si simplemente era por saber esta información porque evidentemente… Lo que pasa es que no tengo que hacer cinco años y que luego se dan seis, pero vamos… Vale. Si tenemos más información, pues pediremos el expediente. Y las cuotas, pues, de esa cuantía. Luego, en el 386 hemos visto un contencioso contra este ayuntamiento de la empresa Marán Multiservicios. Y nos gustaría saber cuál es el objeto del recurso de esta empresa. Gracias. Bueno, pues, nosotros, la empresa Marán, pues, nos pasó… A lo mejor te lo puedo explicar en carneas mejor que yo. Sí. Bueno, pero que verdaderamente con Marán… El tema de la empresa Marán lo llevan los servicios jurídicos. Pero bueno, nosotros, como parte de esta corporación municipal, estamos pidiendo información en este pleno de un decreto, de un contencioso. Igual que vamos a pedir información de otro particular también que tiene otro contencioso. Porque queremos conocer los contenciosos que tiene este ayuntamiento, porque afecta a todo. Entonces, queremos… Vale, esta vez tiene la palabra. …conocer cuál es el contencioso que tiene esta empresa contra este ayuntamiento. ¿Cuál es el objeto del recurso? El objeto es por qué no se le llegaron a aprobar unas facturas de gasto. Bueno, ¿por qué? Pues, porque no eran conformes al servicio que se haya prestado. Vale. ¿Y a cuánto acción? ¿Y lo sabemos o no? Bueno. No, no lo tengo. Vale. Y en el 385 es un contencioso, pero de un particular, de la sigla IJR, y también tiene un contencioso con este ayuntamiento. Nos gustaría saber… El 385, ¿qué demanda esta persona? Sí, es una responsabilidad patrimonial, pero no sé exactamente el importe ahora mismo. ¿Ni por qué? Pues, no sé si fue un accidente con una bici. Sí. ¿Un accidente con una bici demanda el ayuntamiento? Pues, claro, si se cayó en un sitio que el ayuntamiento es responsable, que es la vía pública. Ah, entonces todos los que se caigan en la vía pública nos demanda el ayuntamiento. Pues, si lo quiere demandar… O sea, esto está ya en este plan. Que la responsabilidad patrimonial, hay cosas pendientes y entonces, si quieren meterte en un contencioso administrativo, pues, a ver qué vas a hacer. Pero este emplazamiento es de responsabilidad patrimonial y es por una caída. Vale. Y luego, también otra pregunta, he visto en el 362, que es un reparo de nóminas, el pago de horas extraordinarias a funcionarios de esta corporación. Entonces, me queda la duda si el pago de horas extras es legal en los ayuntamientos. El pago de las horas extraordinarias es legal. ¿En los funcionarios? En los funcionarios. Vale. Lo dice el concejal, ¿no? Usted le está preguntando y yo estoy respondiendo, efectivamente. Vale, pues, yo quiero que cuesten hasta. ¿Alguno más? Los decretos… Lo que se quedó por informar de los decretos del anterior lo llevamos en las preguntas. Vale. Pues, entonces, pasamos ya a los ruegos y preguntas. Tiene la palabra el Grupo Popular. Bueno, pues, comienzo yo. A ver, la primera pregunta, me gustaría saber cuándo…, que hemos visto que no se ha publicado en la plataforma de contratación todavía el proyecto del Ecoparque, que tiene la finalización 31 de diciembre. Entendemos que las obras, al final, puede ser que no sean muy complejas, pero sería cierto que estamos prácticamente en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y 31 de diciembre, que tiene que estar terminado y que justificar…, eran 180.000 euros. Entendemos que, además, sí me cuando lleva ya esa subvención más de un año aprobada. Eso, por un lado. La segunda pregunta es si se tiene constancia de que Carretera ha informado ya de si la propuesta que les ha basado a DIF del paso superior…, …de la RM…, no me acuerdo si era 604 o 603, que me lío. Si desde Carretera a este ayuntamiento les consta que sean informados favorables, pues, le siguen poniendo algún reparo. La tercera pregunta…, bueno, me gustaría saber también en qué estado se encuentra…, …el estado de la recepción del polígono industrial de Vistabella. Yo sé que han habido muchas reuniones con técnicos, con la Junta de Compensación…, …y me gustaría saber en qué estado se encuentra la recepción de ese polígono. Otra pregunta…, esto ya con respecto a las fiestas de librilla…, bueno, ha sido una pregunta que nos han hecho también varios vecinos. Si se sabe ya la ubicación del recinto ferial, dónde se va a ubicar el recinto ferial de la gente joven este año. Y respecto a la seguridad de las fiestas, bueno, vimos que también se celebró hace poco una Junta de Seguridad, pero vemos que la situación de la policía local…, ahora mismo, en este ayuntamiento tenemos dos plazas que están vacantes, que se podrían cubrir si a alguna gente le interesase una comisión de servicios. Pero vemos que…, bueno, no sabemos cómo son las fiestas de librilla. Los problemas es que, sobre todo a alta hora de la madrugada, se suelen ocasionar, por desgracia, a muchos años. Y vemos que también coincidirá que todos los años hay muchas agentes que están de vacaciones también algunos días. Entonces, entendemos que tres agentes y uno prácticamente haciendo un trabajo de segunda actividad, pues si se tiene algo planteado, porque vale que hay una bolsa de horas, que si hay menos agentes posiblemente las estén utilizando, el resto de agentes que hay ahora mismo. Pero queremos saber si el ayuntamiento tiene adoptado alguna medida o como…, no sé, se llegó a plantear en una ocasión nosotros planteamos que viniese, o como otro año, que han venido policías locales de fuera y saber si eso lo tiene el ayuntamiento planteado y cuánto nos va a costar, porque la hora que se puedan llevar a cabo, si vienen policías locales de otros municipios, como se llegó a plantear en alguna ocasión, pues la hora es precisamente barata no son. Entonces, saber si el ayuntamiento lo tiene una previsión del gasto. Y en ese aspecto, porque entendemos que las fiestas de librilla, todos sabemos cómo son, la afluencia de gente que nos visita, son muchos días, son actividades prácticamente a diario y muchas horas. Y entendemos que con tres policías locales, ya por la seguridad de los vecinos y por la integridad de ellos mismos, que son muy pocos y muchas horas, entendemos que también deben de tener su tiempo para descansar, para estar en condiciones para prestar el servicio. Y bueno, ya simplemente me queda el presupuesto es el que es, por desgracia, pero no sé en qué estado se encontrarán las partidas de festejo ahora mismo, pero sí que quiero hacer como un ruego, que a ver si desde este equipo de gobierno se puede enseñar al presupuesto que tengan disponible en esas partidas, para que no nos veamos luego al final de año, tener que estar pagando facturas, proveedores, porque a todos nos están haciendo una fiesta de librilla apoteósica, que al final es para el disfrute de todos los vecinos, ¿no? Pero sí que es verdad que también tenemos que ser realistas con la situación que tenemos económica y creo que, en la medida de lo posible, rogamos que se puedan enseñar a los presupuestos para luego no tener ningún tipo de problema con los pagos a proveedores. Eso, por mi parte, se son todo. A ver, ya está activado. Vamos a ver, en el anterior pleno hice un ruego que era referente a la sanización vial horizontal del pueblo, que se agilizase lo máximo posible o pregunté si se tenía contemplado actualizarla, porque ya se veía muy poco. Entonces, me comentó que sí, que estaba programada y que se iba a hacer. Entonces, me gustaría saber para cuándo se piensan comenzar ese tipo de obras o de pintados. Porque el otro día, precisamente, en la calle Natividad Sanz, pues yo presencié cómo hubo problemas entre peatones y vehículos, peatones que cruzaban por pasos de cebra, que prácticamente no se ven, y vehículos que los encimaban y les pitaban, pues porque consideraban que estaban cruzando incorrectamente. Entonces, he visto por redes sociales que se están cambiando bancos, que se están cambiando papeleras en la avenida Natividad Sanz, y yo pienso que es más importante la seguridad vial que el ornamento. Bueno, entonces, me gustaría saber si se va a agilizar ese tipo de obras. Buenas tardes. Yo quería hacer dos preguntas. La primera, sobre la licitación de las piscinas, que hemos visto que se quedó desierta la licitación, que nos extraña mucho porque es un servicio que siempre que se ha sacado otros años a concurso, han habido varias empresas que han mostrado su interés sobre la licitación de las piscinas. Y a mí me gustaría saber si cuando sacaron la licitación hicieron un estudio económico correcto para la viabilidad de que la gente se presentara y, además, que nos resulta muy extraño que no se presentara a nadie. Y luego también en el anterior pleno se preguntó sobre las multas de tráfico pesado que se habían puesto. Y hay multas que a nosotros no salen en los decretos porque las transmita directamente la agencia tributaria y el grupo progresista os solicitó que se las pasareis por escrito. Y me gustaría también que coste en acta, que nosotros queremos también tener las multas de tráfico pesado que se han tramitado. ¿No hay pedido? Bueno, pues los pido ahora yo. Y luego me gustaría hacer dos ruegos. Uno, respecto a los jardines del pueblo, que en el anterior pleno nos dijiste que se estaban regando. Y recordaros que estamos en verano y que nos gustaría que siguiera así, que se estuviera regando y que no se echara nada a perder. Y luego otro ruego respecto a las fiestas patronales, que ya vendremos en el siguiente pleno, que será pasada la fiesta. Y nos gustaría recordaros que las fiestas no es todo contratar espectáculos y demás, sino que hay que estar a la altura de la limpieza viaria de las calles. Que lo tengáis previsto porque viene este mes ya y que tengáis previsto un amplio equipo de limpieza para limpiar las calles. ¿La pregunta? ¿La pregunta? Buenas. Quisiera preguntar, ya que en el pleno anterior lo pregunté también. Sigue la limpieza, en las bardosas siguen varias urbanizaciones, la hierba sin limpiar, los árboles sin poder, sigue todo igual. Y también preguntar si se han reparado ya para poder regar todos los jardines, porque creo que hay zonas que siguen sin pasar una gota de agua. ¿Alguna pregunta más? Toma la palabra el portavoz del Grupo Socialista. A ver, empiezo por el final, si os parece, con respecto al tema de los jardines, es decir, donde no esté pasando el agua, ruego me lo indiquéis, porque, por un lado, nos consta y lo está haciendo así el PEMEF. Bueno, como hemos comentado en varias ocasiones, hemos estado planteando un trabajo fundamental para las obras del PEMEF, que es la creación de los huertos urbanos en la zona de Vistabella, pero esa parte la dejamos aparcada precisamente para que se pusiesen a trabajar en todo el tema de los jardines. Nos consta el que se están poniendo esos programadores que se están arreglando riegos y, en un principio, nos consta el que se están haciendo en todos. Si hay alguno en el que consideréis que no se está haciendo, ruego me lo indiquéis, para que me lo indiquéis, si es posible, sin esperarse al pleno siguiente, que me llaméis y me digáis, oye, aquí tenemos un problema, para que podamos verlo y para intentar atenderlo. Como podéis entender, nuestro interés es el que puedan estar todos los jardines, que puedan estar lo más cuidados posible. De hecho, se ha solicitado un trabajo en la contratación o presupuestos para la contratación de un servicio complementario de jardinería para acometer buena parte de limpieza, de jardines y de podas que van a ser necesarias y que no pueden acometer las personas del PEMEF ni que lo podemos acometer con personal propio, para que, precisamente en este periodo, se nos pueda quedar todo el tema de jardinería, se nos quede totalmente adecuado. Con respecto al tema de la limpieza de las calles en la fiesta, pues, lógicamente, sí, lo estamos teniendo en cuenta para intentar programar y poder tener los servicios precisos para cubrir todos los eventos y para que el pueblo lo podamos tener en condiciones. Es una cuestión en que, lógicamente, nos preocupa, pues, igual que os pueda preocupar a vosotros. La relación de las sanciones de tráfico, pues, hasta donde sea factible entregarlas, se entregarán. En cuanto al tema de la señalización horizontal, la señalización horizontal está. No tengo ningún inconveniente en el que, cuando terminemos el pleno, si se quiere ver lo que en un principio tenemos previsto y que estábamos, pues, precisamente valorando, antes de hacer el encargo de ver si había, pues, algún paso de peatones más o había alguna otra cuestión más que poder pintar para terminar de hacer el encargo, no tengo ningún inconveniente en el que podamos verlo. Si hay alguna cuestión concreta que consideráis que tiene que se nos ha quedado al margen y que es preciso, pues, también realizar ese pintado, pues, vamos a contemplarlo. No hay ningún problema. La fecha de inicio queremos, tenemos un presupuesto, nos dieron un presupuesto inicial y con ese presupuesto inicial realmente el presupuesto estaba por metros de líneas, estaba por tipo de pinturas, por pasos de peatones, etcétera. La idea que nosotros tenemos es el que podamos terminar esta semana y esta semana le queda hoy y mañana que se pueda determinar cuáles son los pasos, todas las pinturas que tenemos que realizar para que podamos concretar el presupuesto y ver cuál es el presupuesto final que tenemos, pues, el lunes. La idea es que antes del 15 de agosto pueda quedar pintado. Esa es la idea con la que trabajamos. Pero va a depender también de la cuantía del presupuesto. En relación con el tema de la seguridad de las fiestas, pues, sí, lo que se tiene planteado es que está pendiente de elaborarse un convenio con LORQIC. Nos van a dar apoyo de policía durante los viernes y sábados de las fiestas. No recuerdo exactamente los días, creo que será algo así como 16-17. Y, por otro lado, pues, debe ser 23-24. Y, al margen de eso, se está planteando también, se está pidiendo presupuestos para realizar la contratación de seguridad privada. De poder tener seguridad privada, la misma seguridad en la que vamos a poder tener en las carpas, que, al mismo tiempo, pues, la podamos tener también para generar esa mayor dosis de seguridad en el resto del pueblo. Estamos terminando de elaborarlo. Estaba, precisamente, pidiendo ahora para ver si habían llegado algunos de los presupuestos que se habían llegado a solicitar, para que, en base a eso, pues, podamos sacarlo, pues, en lo que queda, dentro de la semana que viene, que podamos sacar esa contratación. Con respecto al tema de la propuesta de… O sea, sobre el tema de ADIF y la Dirección General de Carreteras, esta semana no se ha hablado con ellos, pero la última vez que hablamos, creo recordar que fue, hará como unos diez días o así, no teníamos… Estuvimos, de hecho, hablando con el jefe de servicio por un paso de peatones que tenemos que hacer en la zona donde está prevista que vayan las carpas y una acera que tenemos que hacer en esa zona, y, de momento, no lo tenían resuelto. Estoy hablando de hace diez días, a no ser que lo hayan resuelto en este periodo, en esta última semana, no tenemos constancia de que lo hayan llegado a resolver. No sé si me dejo algo o alguna cuestión. El ecoparque… Pero el ecoparque… El ecoparque… Lo que pasa es que está el proyecto hecho, está en el momento de visarlo. Están visándolo ya, pues tiene que estar el proyecto visado en el colegio y a ver si lo antes posible, porque es verdad que las fechas se echan encima. Y… ¿qué faltaba? Bueno, las carpas… Sí que lo has dicho, ¿dónde van, no? No. El recinto ferial para luego atracciones donde siempre y las carpas en el Pedregalejo, en el jardín del Pedregalejo. Bueno, en el jardín, en la parte que hay del ayuntamiento. Creo que estaba ya, ¿no? Sí, no. Y una pregunta que se me ha pasado antes. Bueno, me gustaría saber por qué el viernes, creo, que se terminó un plazo de la presentación de una subvención de la Consejería de Duría, de Cortura, de Juventud y Deporte. O sea, en el régimen de concurrencia competitiva destinada al municipio y a la región de Murcia para financiar la ejecución de actuaciones en materia de competitividad y calidad turística para la modernización y mejora y puesta en valor de infraestructuras de recursos turísticos impulsando turismo accesible. Que nos consta que el ayuntamiento de Libría no ha solicitado… Bueno, es un importe de 30.000 euros y que el ayuntamiento de Libría no ha solicitado ninguna… O sea, no ha solicitado ese tipo de subvención. Por lo que, también, de por encima, creo que… No, el tema de… Se podría haber optado a señalización, cartelería nueva, incluso algunas zonas que podamos tener turísticas si no cumplen con la accesibilidad o mejoran la accesibilidad. Bueno, 30.000 euros no van para mucho. Pero, bueno, ¿por qué no se ha solicitado… No se ha presentado ninguna memoria? Pues, ahora mismo te puedo decir que seguramente… A lo mejor había que ejecutarla muy rápida o algún problemilla de eso. Pero te contesto la siguiente vez. ¿Alguna cosa viene con plazo? Muy rápido. Ah, y lo de que se haya quedado desierto de la piscina. Pues, es que este es un poco también imprevisible porque el pliego tenía su cantidad de ajustar y es verdad que este año la subvención era menor que el año pasado, pero, bueno, que en principio yo no creo que fuese el problema que el pliego se ajustó mucho en dinero, sino que la decisión de las empresas, si no quieren hacer ese tipo de actividad por lo que sea, es su decisión. Sí, no, sí. A ver, si eso está claro, pero en plan que me extraña, porque siempre todos los años se presentan varias, este año no se presenta ninguna. Pues, sí, yo también lo siento, porque… Y entonces, ya me gustaría saber a la que me has dicho si después se ha contratado una empresa por un contrato negociado sin publicidad o cómo se ha hecho. Sí, 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 al quedarse desierta, se ha hecho un contrato menor de las actividades deportivas y, bueno, de los cursos de natación y de las actividades deportivas, que tengo aquí la empresa. Sí, no, pero no la diga, no la diga la empresa. Vale. No la diga. Sí, se ha hecho un contrato menor. Sí, se ha hecho un contrato por el mismo importe. Sí, sí, por el importe. Pero vamos, es que al quedarse desierta no puede dejar de dar el servicio. Ya, claro. Vale. Entonces, se ha resuelto, pues, como hay que resolverlo cuando pasa esto. Vale. A mí tampoco me… o sea, que lo bueno hubiese sido eso, que lo hubieran cogido y que no hubiese quedado desierto en ninguna de las actividades. Vale. Pero, bueno, cuando pasan estas cosas, pues, se da el servicio de la otra forma y es decisión de las empresas. Sí, vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Estaba ya? Sobre las carpas, ¿en qué zona de Pedregalejo se van a ubicar? ¿Exacto? Bueno, pues, bueno. La zona en la que está previsto, pues, es más fácil probablemente… ¿Junto a la carretera? Verlas, sí, pero es junto a la carretera, pero no exactamente pegado a la carretera. Lo que está previsto es que probablemente una imagen vale más que mil palabras y quizás sea más fácil el poderlo ver en el lugar donde están. ¿Qué es lo que se puede proyectar? No sé si lo podemos proyectar. Si queréis que lo proyectemos, nos dais un momento. Si lo tengo, con que me digas si va a ser en el tramo del jardín. Va a ser en el tramo que va a partir de la segunda calle, desde la segunda calle hasta la zona de los Juegos. Va a ocupar, se queda, yendo o mirando hacia el sur, hay una parte del jardín que está con gradilla, esa parte se queda fuera del recinto. El recinto empieza a partir de la zona de tierra, digamos, de albero, y llega hasta la baldosa siguiente. En total, creo recordar que estábamos hablando de una superficie que son 25 metros de ancho por 40 de fondo, aunque tiene un poco más porque en la parte del pico donde están los Juegos hay una parte prevista más. Lo que se ha previsto es que la primera, lo que es la entrada a la urbanización, esté precisamente para todo lo que son las cuestiones de seguridad, para ambulancia, 112, para cualquier cosa de este tipo. Ahí se ha previsto también que pueda estar lo que es la entrada del personal, estaría por la misma, digamos, la apertura a las carpas, estaría en la misma calle, en lo que es la calle de entrada, en la parte de asfalto, pues la finalidad de que en el fondo estaría una puerta de salida de emergencia y que en lo que es esa zona de asfalto no pueda haber ningún tipo de instalación, para que pueda estar prevista para que si hay cualquier tipo de problema, si tuviese que entrar una ambulancia o lo que sea, pues que pueda entrar sin ningún tipo de problema. Y lo que se ha previsto también es el que en el lateral, desde el inicio de la calle Totana hasta avanzados unos metros en el inicio de las carpas, en todo el lateral de la carretera pueda haber también una valla, con la finalidad de que las personas no vayan a cruzar por la zona donde están las carpas, sino que tengan que ir a la zona de la calle Alhama para poder realizar el cruce. Y ahí es donde está previsto el que se pueda hacer un paso de peatones y una acera para que se pueda cruzar. Yo creo que, como te lo he preguntado, porque al decir tú lo del paso, y se estaba hablando de carretera, digo que a lo mejor va a pedir permiso para hacer un paso en la carretera. Sí, sí. Es que yo, la gente en la carretera donde hay tráfico… No, lo que no se permite es el flujo de gente. Tiene que estar vallado y hacer que la gente vaya a un punto y a un paso de cebra. Y, Antonio, ¿estará permitido el aparcamiento de coches en la urbanización del Pedregalejo? Sí, a priori sí. Es decir, el Pedregalejo está recibido. La urbanización del Pedregalejo está recibida. Tienen que hacer la limpieza. Pero, ¿se pueden aparcar los coches en la calle? Sí. Si se pueden aparcar los coches, los coches se van a poder aparcar en todas las calles. Si lo que me estás diciendo es aparcar, sí. Si me estás diciendo otra cosa, pregúntame por otra cosa. No, no, no. Si me dices aparcar, sí. Intentaremos que sea aparcar y que no vayan allí con… Lo digo porque es que otras veces… Con otras cosas. Ha habido… Bueno, que no querían… Vamos, que querían que se prohibiese el estacionamiento en los lugares más cercanos al recinto ferial. Por eso pregunto si al estar la urbanización recién recepcionada con buen aparcamiento de calle ancha y demás, si se va a permitir aparcar. Si se permite el aparcamiento ahí o no. No, simplemente eso. Son calles que están abiertas a la circulación y que, por lo tanto, se puede aparcar en esa zona. Se va a poder aparcar en esa zona, sí. Bueno, yo creo que la ubicación va a dar buen resultado y se están tomando todas las medidas para que sea segura y vaya bien. Bueno, pues pasamos a la pregunta del Grupo Progresista. Sí, lo mío no es una pregunta. Bueno, puede ser un ruego, una petición, no lo sé. Se está descolgando la puerta del aula de estudio, ¿vale? Miradlo porque esa puerta pesa un quintal y pasa mucha gente durante el día y la noche. Y como le caiga a alguien, va a ser historia. Además, está haciendo un cerco ahí en el suelo de que se ha descolgado y con la cantidad que pesa, está haciendo ahí un cerco todo el rato que es nueva y ya está. Buenas noches. Pues yo también quería hacer un ruego acerca del gresite de las piscinas municipales, creo sobre todo que es la pequeña, porque el otro día al recoger a mi hijo, pues salieron varios niños con heridas en las piernas, rodillas, pies, deditos. Y yo les se lo dije a los monitores y tampoco tenían muy claro a quién tenían que reclamar el arreglo de ese gresite. Y luego he tenido conocimiento de que ha pasado a otros niños también. Entonces, pues que se revise, que es una cosa que debería de haberse hecho antes de abrir las piscinas. Y al igual que fumigar, que se ha fumigado como dos o tres semanas después de abrir, pues que se revisen todas esas cosas porque no es de recibo llevar a los niños y sacarlos de la piscina con heridas. Otro ruego sería, pues que nos hemos percatado que en la urbanización de Vistabella el único arreglo que se hizo en el parque infantil fue colocar los dos columpios que estaban desaparecidos, pues han vuelto a desaparecer. Entonces, pues si os dais una vuelta por allí y se pueden volver a reponer. ¿Dos días? Ha durado... ¿Han durado dos días? Sí. Es pequeño el parque, pero es lo único que tenemos por allí para nuestros niños. Entonces, pues sí se puede echar un vistazo. Y luego, pues me ha surgido una duda también al oír al concejal hablar sobre un huerto urbano también en Vistabella, en la urbanización. ¿O he entendido mal? En el polígono. Ah, vale, en el polígono. No, no, en el polígono. Vale, junto al ecoparque. Ah, vale. Venga, pues solo era eso. Gracias. Bueno, yo iba a empezar con las preguntas que quedaban pendientes de la información de los decretos que preguntamos en el pleno anterior y en el que no teníamos información y que correspondía a subvenciones de proyectos municipales que se habían presentado. solicitamos información sobre qué objeto de actuación o qué se iba a hacer con la subvención de urbanismo comercial que se había solicitado este año por valor de 26.000 euros. Bueno, se nos dijo que el objeto de actuación estaba en la plaza de la Cruz, pero no se nos dijo exactamente en la plaza Constitución, pero no sabíamos exactamente en qué consistía. Yo comenté que el objeto de actuación era cambiar luminaria. Estaba centrado en el cambio de luminaria y de algunas calles y también de mobiliario en la plaza. Pero en la plaza de Constitución son nueve. No, son luces en la luminaria por otras calles, que aquí las tengo. Pero, bueno, vamos a hacer todas las preguntas. Ah, tengo todas las preguntas. Perfecto. Bueno, pues quiero saber cuál es el objeto de actuación y qué actuaciones se van a realizar con la subvención de urbanismo comercial que se ha solicitado este año. Quiero saber también qué actuaciones se van a realizar, qué objeto tenía el proyecto de la subvención solicitada de gestión inteligente y limpieza viaria. También quiero saber las actuaciones que se van a realizar con la subvención de urbanismo comercial que se van a realizar con la subvención solicitada de gestión inteligente y alumbrado fase 1. Y también preguntamos qué objeto de actuación tenían este año los consejos comarcales, qué objetivos se habían marcado y qué olera el objeto de actuación. Eso de los decretos del anterior pleno en los que no se nos facilitó la información. Luego también, aunque ya lo hemos estado discutiendo en la parte de los decretos, me gustaría saber la valoración que hace la señora alcaldesa de la situación en la que se encuentra el servicio de la guardería infantil. Y, además, también me gustaría saber la valoración que hace la señora alcaldesa de la situación en la que se encuentra el servicio de la explotación de la cantina del hogar del pensionista. Y me gustaría que esas respuestas constaran en acto. También quería preguntar por qué no se nos ha trasladado este grupo municipal de la documentación solicitada el 9 de julio referente a las notificaciones y a las negativas de los vecinos a formar parte de la Comisión Informativa Especial de la Ordenanza de Tráfico. También me gustaría preguntarle a la señora alcaldesa cuándo se va a constituir y cuándo se tiene previsto constituir la Comisión Informativa Especial sobre las pasadas. Y, para finalizar, también me gustaría conocer, si fuera posible, en qué estado se encuentra la deuda viva del Ayuntamiento de Librilla en cuanto a los préstamos. Pues, comienzo por la pregunta que está referida a los decretos que se comentaron el mes pasado. Entonces, el programa de actuaciones de la subvención dirigida a la promoción, dinamización y reactivación de los comercios está centrado en la mejora del alumbrado público y en algo de nuevo mobiliario urbano. La localización de las actividades son de alumbrado público en las siguientes calles. En la calle Sargento Hernández, en la Príncipe de Asturias, en la San Luis, en la Cámara Agraria, en la Infanta Cristina y en la Plaza Constitución. Había también una actuación para poder tener un cuadro de electricidad, por si se quiere poner allí algún grupo de música o es necesario, que ahora mismo no hay. Y mobiliario nuevo de bancos, papeleras, jardineras en la Plaza de la Constitución. De todas maneras, pues, esta es la memoria y básicamente son esas actuaciones. En cuanto a la gestión inteligente de limpieza diaria, que son 30.000 euros que se pidieron en esta ayuda, otros 30.000 en la gestión inteligente de residuos urbanos de Librilla y otros 30 para gestión inteligente del alumbrado de Librilla Fase 1, pues, son ayudas financiadas por FEDE y es para dar impulso al desarrollo de las ciudades con tecnología. Entonces, las actuaciones concretas, pues, se pueden resumir, porque, claro, lo principal son software y son para desarrollar todo este tipo de actividades. Entonces, en cuanto a la gestión inteligente de alumbrado de Librilla, pues, el presupuesto, sobre todo, viene para poner sensores volumétricos, que son, en principio, a nivel técnico, no puedo explicarlo porque no lo sé a nivel técnico, pero las sensores volumétricos tienen un… hay un tipo de subvenciones a nivel de partida, a nivel de sensores, luego la comunicación, que es la información que te dan esos sensores, cómo la revierte y luego, pues, también publicidad, pues, para saber que es una partida pequeña de 217, pues, para que luego el personal también haya cartelería y sepan que se está llevando a cabo ese proyecto. Exacto. Yo no tengo ningún inconveniente en dejaros… No, sí, yo lo que quiero saber es en qué consiste esta subvención, para qué no vamos a gastar ese dinero, qué objetivo tiene dentro de la población. El objetivo, el objetivo está clarísimo. La gestión de la alumbrado, tú tienes que saber, a través de estos software y de esta… de tener estos materiales, pues, te da la seguridad de que sabes perfectamente dónde tiene un alumbrado que tenga más consumo, que tiene menos, dónde se va la luz en una fase. Sí, pues, no tienes que… tú tienes… en tu ordenador tú tienes la aplicación y un software que te está diciendo donde hay una avería, porque se va… es simplemente tecnología, aplicar tecnología al alumbrado, aplicar tecnología a la recogida de residuos y aplicar tecnología a la limpieza diaria, que también… Pero en qué… bueno, el del alumbrado ya sabemos que tenemos un software que nos va a avisar cuando tenemos una avería en vez del vecino. Venga, y ahora el de la… el software del agente del inteligente de la empresa diaria, en qué va a consistir. ¿Sabes lo que voy a hacer? Dejaros la fotocopia. Os lo doy a nivel… Os lo doy por escrito y lo veis. Yo creo que son sistemas técnicos que además vienen, pues eso, para dar viabilidad a… y además tienes que mejorar los servicios. Y a nivel técnico, si estamos diciendo que vamos a tener un ecoparque, luego en ese ecoparque, para recogida de residuos, todo este tipo de tecnología, pues se aplica y no tiene que estar, pues como estoy yo ahora mismo, con papeles y con cosas analógicas. Sí, eso me parece muy bien, pero me acuerdo. La verdad es que nos gusta saber en qué va a consistir, por ejemplo. Hemos construido un software para saber distinguir los residuos, para considerar cuánto volumen de residuos… Esto no es mejor que con el arreglo del cuartel. Sí, vale. Es que nos gusta saber para qué nos gastamos en el dinero. Pues nos gusta saber qué es lo que es la integración con la integración del ayuntamiento. Nos gusta saber eso. A ver si no vamos a pedir subvenciones, porque van a ser contraproducentes que tengamos en absoluto. Pero sí que nos gusta saber. Se ha pedido 30 millones. Bueno, pero vamos a ver el cripto o lo otro. A lo mejor se puede valorar que esto se podría hacer otra cosa, pero nos gusta saber. Pero la valoración ha hecho este equipo de Gobierno… Pero si no puedo hacer otra cosa con esta subvención. Bueno, pero si es integrar una integración con la plataforma Smart Región de la Consejería… Empieza por ahí. Y se basa en la plataforma… Es decir, que nos dan la subvención para que le paguemos el software a alguien, ¿vale? Pues dilo, ya está. Pero sí que lo estoy diciendo. No, 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 no. Es una plataforma de software abierta y orientada a la gestión de datos de ciudades inteligentes. Y que ofrece una serie de herramientas y APIs para la integración de la información con otros sistemas. Pues ya está. Hombre, es que si tengo que leer todas las memorias… Hombre, claro, porque queremos saber… Pues yo estoy diciendo que son tres memorias que, lógicamente, yo sé la base de lo que se pretende con cada una de las subvenciones y lo que a nivel de tecnología se implanta en cada uno de estos servicios, que además son de tres servicios… Cuéntanoslo a nosotros y a todos los pueblos. Y, vale, pues lo leo, pero yo creo que… Pero ya está, que es que… Con esa aplicación sería suficiente. Que la gente de este problema… No, no sé. La gestión de software tiene como objetivo la adopción de las soluciones de estandarización que ofrecen en materia de integración los sistemas. Está orientado a la conectividad entre diferentes sistemas, ofreciendo una guía de normalización de contenido y un mismo lenguaje para la comunicación. Con el fin de ofrecer una solución para la gestión de ciudades inteligentes. Esto significa que diferentes sistemas de una ciudad, como el alumbrado, el aparcamiento o servicios municipales, puedan comunicarse entre sí con el objeto de obtener conocimiento, pues, de uno sobre otro. Es que tendré que ir resumiendo porque esto tiene un montón de páginas y son tres expedientes. Sobre el estado conjunto para cruzar datos y dar información que son necesarios para el funcionamiento de los sistemas y para su mejora. Los sistemas de qué, pues, de alumbrado, de recogida de residuos y de tal, de los tres que hemos dicho. Venga, es que no creo que ni siquiera haga falta leerlo todo porque ya está. Y te dice a nivel técnico, pues, cuál es el componente central de esa plataforma. Es que todo es muy técnico porque la financiación es para esos aparatos. Perfecto. Y esos aparatos dan el servicio de optimización a nivel digital. Y después de esos aparatos, ¿quién va a gestionar esa información? Lo va a tener que gestionar el tratamiento de la empresa. Sí, hay empresas especializadas. Claro, es decir, que después de los 100 euros que nos dan para esta obra, tendrás que contratar una empresa. Normalmente, esto lo hacen técnicos que tienen una empresa que, lógicamente, te dan el servicio. Lo mismo que cuando tienes que contratar una empresa de construcción para que te arreglen un local. Es que no sé cómo vamos a pagar. Si lo que queríamos saber, si al final nos ofrecen 100.000 euros para instalar un software, que luego tendremos que contratar una empresa para poder gestionar este software. Pues evidentemente no, porque claro, sí, por lo que entendemos nosotros, sí. Pero bueno, si dice la alcaldesa que no, ya lo veremos más adelante, si esto todo va saliendo sin problemas. Bueno, estas subvenciones son para cosas de tecnología, no se pueden aplicar a otro. Yo creo que hay que valorarlo si se piden o no se piden. Y, en principio, lo mejor es pedirle, porque no nos va a ir, no es contraproducente, ni te va a llevar a otra serie de gastos. Ya está, estás muy estudiado y muy comprobado. Y yo creo que no voy a dar más explicaciones, porque tres memorias de tres cosas, cuando se dice… Pues a mí me parece muy lamentable que la alcaldesa le siente mal dar explicaciones a las cosas. No, 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 no. Me siente… la verdad es que me parece muy lamentable. No, 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 no. Al contrario, a mí no me sienten mal de explicaciones. Lo que pasa es que, ¿hasta qué punto de nivel técnico, en este caso, tienen que ir las explicaciones? No, si no, no, no. ¿Hasta qué punto de nivel técnico tienen que ir unas actuaciones que se resumen en las ideas principales de optimización de un espacio como el cuartel? Es que son cosas que caen… Es que nosotros no queremos nivel técnico, pero se han pedido esta subvención consciente. Yo lo entiendo. No creo que sea que me dé rabia la explicación y, al contrario, soy una persona que tengo la facilidad de preguntarme mil veces la misma cosa y de explicártelo de todas las formas que sé. También es verdad que luego a lo mejor hay algunas formas que o no se me entiende o no son las idóneas. Pero, bueno, vamos a seguir y vamos a avanzar. ¿Más preguntas? Pues, de las preguntas que le he hecho, que se supongo que ha tomado nota porque me ha dicho usted que la iba a hacer. Sí, pero lo último que tengo era los tres… No, pues quiero la valoración que hace la señora alcaldesa de la situación en la que se encuentra el servicio de la escuela infantil municipal, la valoración que hace la señora alcaldesa de la situación en la que se encuentra la explotación de la cantina en el hogar de pensionistas. Y ambas contestaciones ya he pedido a la secretaria que quiero que conste en acta la valoración que realiza la señora alcaldesa de estas dos situaciones. Y luego quiero saber por qué no se nos ha dado acceso al expediente sobre la información que solicitamos el día 9 de julio, sobre las afirmaciones que hizo el concejal en este pleno, diciendo que, bueno, que no sé, que se daba por desistida o por disuelta la comisión informativa de ordenanza de tráfico porque los vecinos habían rechazado esa invitación. Bueno, que quiero saber por qué no se nos da traslado, por qué no se nos da acceso al expediente. Y cuando se va a convocar o cuando se tiene previsto convocar la constitución de la comisión informativa especial sobre las posadas, más que nada porque para hacer los nombramientos nuestros, y si no lo hacemos ya, y ya cuando estime conveniente, pero sí que quiero saber cuándo se va a convocar la constitución de esa comisión informativa, puesto que está aprobada por este pleno, y la deuda viva que existe a fecha de ON en el Ayuntamiento de Librilla de los Préstamos, si es posible. Le doy la palabra al portavoz del PSOE, por si quieres decir sobre la comisión informativa de lo de ADE. Con respecto al tema de la comisión informativa del tema del tráfico, se ha remitido, perdón, nos ha llegado la comunicación, es decir, porque las comunicaciones que tuvimos con las diferentes personas fueron comunicaciones verbales. Ante la petición que se hizo, han remitido un escrito en el que, como lo que se pretende es el que se pueda tener conocimiento todo el mundo, la leo. Dice lo siguiente. Los vecinos de Librilla bajo firmantes exponemos que, ante la comunicación de nuestro ayuntamiento proponiéndonos la participación en la comisión para la elaboración de la ordenanza reguladora del tráfico pesado a su paso por el casco urbano de Librilla, queremos declinar dicha invitación, puesto que consideramos que la responsabilidad recae única y exclusivamente en el órgano de gobierno de este ayuntamiento, así como en los partidos políticos que componen el Pleno, asesorados por los servicios jurídicos del ayuntamiento. Desde nuestro punto de vista, consideramos que dicha comisión es innecesaria y nos lleva a la demora de la solución del grave problema que tenemos en la seguridad de los vecinos de Librilla. No vemos viable el sentarnos en una mesa para entrar en conflicto con los transportistas, puesto que creemos que existe un claro interés general para el bienestar de nuestro municipio y la solución de este problema recae sobre nuestros responsables políticos. Nuestra posición está claramente definida y es que se prohíbe el tráfico pesado por el casco urbano de Librilla, no teniendo los vecinos nada más que aportar. Por otro lado, vista la buena disposición por parte de la demarcación de carreteras del Estado, se ofrece la posibilidad del acceso a la base logística de Primafrío por el puente que existe frente a dicha empresa para todos los camiones que vengan del sur. Queremos instar al Gobierno de nuestro Ayuntamiento, nuevamente, como solicitamos en el escrito que presentamos hace dos años a la anterior corporación, así como a todas las autoridades políticas que componen el Pleno, para que cada uno, desde su posición, traslade tanto a la empresa Primafrío como al Ayuntamiento de Alhama de Murcia, que se trabaje en la solución más lógica. El no dar viabilidad a dicha solución provocaría inconformidad de los vecinos, que no estaríamos dispuestos a soportar esa carga de tráfico pesado. Rogamos que se ponga a disposición de todos los grupos políticos nuestros planteamientos. Ajuntamos escrito presentado el 15 del 6 del 22. Y este escrito lo firman, no sé si unas 20, 30 personas o 30 vecinos, no lo sé. En todo caso, se os remitirá para que tengamos todos los grupos políticos conocimiento de qué es lo que planteaban esos vecinos. Una vez que estoy en el uso de la palabra, y puesto que han surgido algunos ruegos, que agradezco… Bueno, con respecto a esto, cerramos, por favor, y cerramos este tema. Y cerramos este tema, esta pregunta. Es que si no, vamos a estar mezclando temas. Y cerramos este tema. Por favor, señora alcaldesa, y cerramos este tema, porque si no, vamos a estar saltando de asunto. En relación con el tema de los ruegos que se han hecho, ¿cuáles? Agradezco decir que tomo nota del descuelgue de la puerta del aula de estudio. Vamos a verla para intentar corregirlo. En relación con el tema de los columpios, pues vamos a revisarlo. Igualmente, pues agradezco al que se nos comunique, vamos a… para reponerlos. Y, por otro lado, en relación con el gresite de la piscina, pues decir que sí se repuso y se revisó el gresite de la piscina. Es decir, todo lo que realmente estaba mal se llegó a reponer. Otra cosa que es verdad, es que es un gresite que está en malas condiciones y que, una vez que se termine esta temporada, pues habrá que revisar lo que es la superficie. Probablemente será necesario quitar el gresite porque está ya con demasiado uso y se quiebra de una forma relativamente fácil. Pero, diariamente, es decir, tenemos una persona que está reponiendo. Es decir, hay un sistema, se está haciendo con un sistema que se hace incluso con el agua, en el que se van retirando esos gresites y se ponen otros nuevos con un sistema, con un tipo de pegamento especial que hay para el agua. Es decir, esa es una labor que se va haciendo a diario. Otra cosa es que realmente está mal y, una vez que termine la temporada de baño, habrá que reformar todo el firme de la piscina, fundamentalmente de la piscina pequeña, que es donde se está dando sobre todo el problema. En la otra tiene menos problemas, es decir, son menos golpes, hay más agua y, por lo tanto, pues tiene menos problemas. Pero está, sí, es necesario cambiar la superficie. Bueno, puedo… Sí, sí. Pues retomando el tema de la ordenanza de tráfico, evidentemente esa documentación la hemos solicitado y la queremos, pero también se habló en esa comisión especial informativa de invitar a los profesionales. Y esa documentación, pues tampoco la tenemos, evidentemente. Se dijo de comunicar a los profesionales vía la notificación, dijimos que a través o bien electrónica o que se lo llevara a la policía, como se ha hecho normalmente con los profesionales de la hostelería, con una copia del texto propuesto. Y una invitación a participar en esa mesa a tres bandas, entre vecinos profesionales y corporación municipal. No tenemos esa documentación y queremos saber si se le ha comunicado a los profesionales, si los vecinos declinan estar en ese órgano participativo. Pues bueno, es su decisión. Los vecinos, aquella parte de los vecinos que se autoproclaman representantes globales de todos los vecinos afectados. Por ese lado, si ellos lo declinan, ahora, queremos saber la comunicación que se le ha hecho, tal y como se estableció en esa comisión informativa, que se le va a hacer a los profesionales, donde están las invitaciones, las notificaciones, y si también se ha declinado participar. Queremos saberlo, tal y como se dijo aquí, porque si una parte no quiere estar, no es problema para que las demás partes sigamos. Si la otra parte no quiere estar, no es problema para que la solución a una ordenanza que consideramos necesaria la podamos realizar en esa comisión informativa y los demás grupos municipales. Por tanto, la documentación se ha solicitado y se quiere. La solicitó en julio y todavía no la tenemos. Ni tenemos acceso a esa carta que ha leído el concejal, entonces, si está en esa carta, ¿por qué no se nos ha mandado? Y tampoco tenemos acceso a las notificaciones que se han realizado a los profesionales, tal y como se dijo en la comisión informativa especial. Yo únicamente aclarar el que nos pusimos en contacto, me puse en contacto yo personalmente con los vecinos, me puse en contacto con diferentes profesionales y una vez que estuve palpando y me dijeron que no estaban en esa disposición de participar, no se llegó más allá. Es decir, podemos darle las vueltas que queramos, pero una vez que declinan, pues el que quieren participar, pues no lo sé. Es decir, si lo que se quiere es el que le digamos también a algunos de los propietarios de camiones que se estuvo hablando con ellos, el que nos envíen también una carta, pues se lo decimos, no hay ningún problema. Es que el mandato que dio la comisión al concejal no era que usted hablara. El acuerdo que se llegó en la comisión es que se le llevara una copia de la ordenanza y que se le invitara a participar, no que usted tanteara a los profesionales. Por tanto, lo que sí que pido es que antes de hacer aseveraciones se demuestren. Y por tanto, que se cumpla lo que se acuerda en las comisiones informativas. La comisión informativa de un mandato al concejal, que no era que usted llamara por teléfono, era que se enviaran notificaciones y que además quedara y costara en expediente todas aquellas cosas que estábamos trabajando y no llamadas de teléfono. Por tanto, lo que sí es, ya consta que en el expediente solo hay una carta que tampoco habría un expediente, porque no entiendo por qué no se nos ha hecho llegar antes y queremos que se cumplan las notificaciones que se realizaron y lo que se acordó en esa comisión informativa que está creada para eso, no lo que se le ocurra al señor concejal. Bueno, la respuesta va a ser por escrito y la hemos adelantado porque esa va a ser la respuesta. Si ya se declina totalmente y se da por zanjada a la comisión, es una decisión de este equipo de gobierno. No, y no cumple desde luego en absoluto el acuerdo del pleno que aquí se adoptó, que es seguir manteniendo el trabajo conjunto entre todas las fuerzas políticas en seguir una ordenanza que consideramos que es necesaria. Pero se entiende que en una comisión tienen que estar todas las partes. Porque la comisión, todas las partes municipales y las demás son partes voluntarias. En la comisión de la posada a mí me pasa casi lo mismo. Las demás partes son invitadas, si declinan estar… Si declinan estar las personas que se supone que tienen que estar… No, 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 las personas que tienen que estar son los concejales, las demás personas son invitadas por parte de la corporación municipal. En el caso de la ordenanza eran parte imprescindible. No, 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 la única parte imprescindible de una comisión informativa especial son los miembros de esta corporación, los demás son invitados. Y además tienen voz, pero no tienen voto. Estamos de acuerdo, pero legalmente será así, pero se entendía que eran una parte imprescindible también. Aunque sea a nivel de formación, sino de forma. La comisión informativa especial está para brindar la participación ciudadana. En este caso se declinan, trabajamos de forma conjunta las demás organismos municipales, los demás miembros de la corporación. Y en el caso de las posadas pasa igual. Se ha invitado a un representante de los propietarios, un representante legal de los propietarios. Se ha invitado. Se ha constituido. Se nos ha constituido. Ya, pero se nos ha constituido también. Porque lo podemos hacer, pero los grupos políticos. Por supuesto. Es que hay que hacerla, porque está aprobada por un acuerdo de pleno. Y ya están. A partir de mañana registraremos los dos representantes que nos corresponden en esa comisión informativa. Y pedimos que se constituya ya, porque para eso hay un acuerdo de pleno aprobado. Pero ya sabemos que será con los representantes… Municipales. De los grupos municipales. Claro, perfectamente. Y saber en qué camino vamos. Vale. Porque más representantes, desde luego, no van a haber. Y lo de la deuda lo traeré el próximo pleno. Vale. ¿Y las valoraciones de las dos situaciones? Y la guardería, volvemos a lo mismo. Tendremos que sacar la licitación y darle una solución. Y la cantina, pues, ahora mismo está ocupada por una persona. Y estamos también en trámites, pues, de llegar a… Está ocupada. La cantina ahora mismo hay una persona que la está llevando. Sin contrato. Y, lógicamente, antes de poner a esa persona en la puerta, habrá que darle la oportunidad de sacarlo. Está cumpliendo las obligaciones que le corresponden y hacerlo. Está cumpliendo las obligaciones que le corresponden. Pues, algunas sí y otras no. Además. En eso… No, no, no. Además. Sin contrato. Yo le digo como es… Se están cumpliendo algunas obligaciones, pero lo normal, lo que debe de pasar, quiero decir, es que tenga un contrato. Ya. ¿Y la valoración que hace usted de esta situación? Pues, la valoración es negativa, lógicamente, porque debería de estar bien. Y no voy a decir otra cosa, pero se trata de ir valiando situaciones. Esta es una, ¿de acuerdo? Y no es la única, porque en un año de ayuntamiento hay muchísimas que se han ido solucionando y todavía quedan. Así es que no tengamos el grito en el cielo, porque poco a poco se van haciendo cosas. Bueno, ya está. Hay cosas más fáciles y otras cosas más difíciles de resolver. Y cosas que son lentas y cosas que se pueden hacer más rápidas. Las obligaciones legales de este ayuntamiento y de la gente con este ayuntamiento es lo principal. ¿Y a qué? Las obligaciones legales de este ayuntamiento, las responsabilidades legales de este ayuntamiento, de este ayuntamiento y de la empresa con este ayuntamiento, es lo principal. Estoy de acuerdo. Es lo principal. Sí, sí, sí. Y además todo es secundario, porque de ahí vienen todas las responsabilidades nuestras y de las personas con nosotros. Y de nosotros con nosotros, con nosotros con nosotros, con nuestro pueblo. Estoy totalmente de acuerdo. Pues no lo veo. Estoy totalmente de acuerdo, pero no está todo hecho. Hay cosas que quedan por hacer. ¿Alguna pregunta más? Pues levanta la sesión y damos paso a la pregunta del público. ¿Alguna pregunta más? Se solicita ser atipresada. Sí, pero se ha dado cuenta de que no le haces el tema. En el principio, la contestación la tenemos que dar legalmente, como estamos diciendo aquí. No se debe decir, ahora mismo, sin una contestación, o sea, sin una contestación, o sea, sin una contestación o sea, contractada, no se debe de decir si puede ser o no. A mí me han anticipado que no es tan claro eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, le dimos con el anterior premio, ya hace un mes. Contésteme, que nos ponemos el honor para que nos tome a otra medida. Pero contétenlo. Pero bueno, esa es la última de las preguntas que hay que tenemos en la mesa. ¿Es futuro o la última? Sí. Y atrás por el defensor del cuerpo y... Sí, pues sí. ¿Por qué no contétenlo? Contéznos, ¿por qué no contétenlo? No, 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 no. No, 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 no. Porque ahora... Ya lo he dicho para la trece y lo vuelvo a repetir la vez que te haga falta. Estamos dando respuesta y no tendrás quejas. Estamos dando respuesta a muchísimas cosas. Es lógico que en este pleno salgan las que todavía faltan por dar respuesta. Pero se están dando respuesta a muchísimas. A réplica. Y a cuatro, diez, diez. Y junto en este caso... Madre mía. Solamente tres gritos. Madre mía. ¿Qué te ha dicho? ¿Tres gritos nada? Que a lo mejor queda el tres. Por darle cuenta. No queda más de tres. Pero se han dado cuenta muchísimo más. Bueno, lo de la pasada es el tipo que yo a decir lo antes posible. Luego, explicarle esta cosa. El sensor de argumento de la... De eso de la basura consiste en poner un sensor de en la conservadadad de basura. Donde indican cuándo estaba lleno y cuándo lo estaba lleno. Sí, sí, sí. Ese sensor envite una presencia, una señal a unos receptores. Y eso va a dar una crítica. Sí, yo le he dicho que eres un técnico. Yo no soy técnico. Pero nada hace falta ser técnico para explicar todas esas cosas. ¿Qué es lo que yo hago? Eso es lo que se envite la información. Se envite al cambio de donde te dice cuando te está más preocupado. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Claro. ¿Qué es lo que se llama? 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 Pero se necesita una oficina y una ordenadora y recibir la información informática. Pero en algún momento no hay que ver eso. Sí, porque había dicho a la Mariana que no se necesitaba tratamiento informático y no así se necesita. ¿Por qué se necesita? No, eso no es lo que se ha hecho. Porque se está hablando de necesidad personal, competente y por parte del Ayuntamiento. Y eso no se necesita. No, no se necesita. Porque está dentro de un proyecto de ámbito regional en el que los medios son regionales, no son locales. Ya está. Entonces, este es que a veces está libre y yo qué sé. No es una situación. Yo sé que tengo patado. Y lo de los sensores y lo de la... Ya no me dicen porque el tiempo se ha dado. Pero el tiempo se está. No. La primera es la diferencia. Entonces, ¿qué es tan importante. Bueno, ¿qué es la fase? No, 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 no. Bueno, entonces tenía que tratar un monte de ámbito. Gracias.